El gobierno de Jalisco dio el banderazo de arranque de las obras para el proyecto de la línea 4 del tren ligero de Guadalajara el pasado mayo, el cual es un proyecto único en el país que circulará en un trayecto paralelo, a un costado de las vías del ferrocarril de carga que va de la ciudad de México a Manzanillo Colima, y conectará la capital del estado con el municipio de Tlajomulco al sur de la ciudad. La nueva línea tiene una inversión total de 9 mil millones de pesos, en donde el gobierno federal destinará 2 mil millones de pesos, el gobierno de Jalisco otros 2 mil millones de pesos y la iniciativa privada financiará otra parte del proyecto con 5 mil millones de pesos, por lo que se prevé comenzar operaciones el primer semestre de 2024. De acuerdo a las autoridades, como parte de las obras en la línea 4 del tren ligero de Guadalajara, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, ha dispuesto de una inversión de 330 millones de pesos para la construcción del paso superior vehicular en la avenida Adolf Horn, a su cruce con las vías del ferrocarril y de la nueva línea 4, en el límite de los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. El paso a desnivel mide 740 metros de longitud con tres carriles por sentido y será sostenido por 33 traves nebrasca, lo que ayudará a agilizar el tránsito en la zona, actualmente colapsada con un paso diario aproximado de 19 mil 500 vehículos, por lo que se proyecta terminar a finales de diciembre del 2022, y una vez concluido esta etapa se dará inicio a la construcción de la línea 4 del tren ligero. Cabe mencionar que a finales de noviembre, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, indicó que la construcción del paso superior vehicular Adolf Horn lleva un avance global del 85%, en donde reporta el 60% de los 14 mil metros cuadrados de concreto hidráulico de las rampas y también se realizó el montaje de las primeras de las 33 traves de 44 y 54 metros que conformarán los tres claros del paso a desnivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy saliendo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tuvimos hoy una larga reunión técnica, estamos en los últimos detalles para el arranque de la siguiente etapa de la construcción de la línea 4, fue una muy buena reunión porque pudimos resolver varios temas que eran complejos, tuvieron también todos los que integran el equipo de Ferromex para afinar algunas cuestiones relacionadas con el aprovechamiento del derecho de vía y algunas cuestiones también que tenían que ver con cruces y pasos a desnivel que tenemos que realizar en esta obra. Estamos ya prácticamente listos a unos días de arrancar esta siguiente etapa, va tomando mucha fuerza el proyecto y la verdad es que da mucho gusto ver que todo este esfuerzo y que todo el trabajo técnico que se ha hecho durante estos años está ya en la orilla, vamos avanzando bien y estamos a días ya nada más de poder arrancar este tramo final y la construcción de una obra que va a estar lista y funcionando en el 2024. Saludos desde México, vamos de regreso a Guadalajara a seguirle. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.